Vamos a empezar por el final. Si me habló a mí, Marce, a mí no me llamó ni me mandó mensaje. A ver, puede ser que no tenga mi celular, tenemos un amigo en común que es Polino, se lo podés pedir. No me llamaste porque yo contesto hasta a mis seguidores de Instagram. Y dan fe, mis compañeros acá, porque si me escribís, si dudás, me escribís por Instagram y yo te contesto. A ver, en eso, que me puedo equivocar millones de veces. Pero, ¿machista? No. En todo caso, fíjate tus amigas, tu entorno, porque ¿de dónde vino la versión? Yo que vos averiguaría, de tu entorno y de tu pareja. Nada más. Solamente eso te noté muy nerviosa, te noté muy nerviosa, la verdad. Y gracias por haberse aclarado. Lo único que digo es, yo no miento en cuanto a mí no me llamaste, porque no vas a dejar como que yo no tengo batería. La batería tengo todo el tiempo, porque recibo información, trabajo desde muy temprano, me levanto a las 6 de la mañana y me acuesto 10 de la noche. Si no tengo cargado donde voy, cargo el celular. Así que no me llamaste ni me escribiste, porque yo respondo absolutamente a todo. Incluso cuando estoy peleada con alguien, también respondo. Respondo a mis seguidores, insisto. Así que no. Si mentís en eso, tenés que mentir en todo. Entonces, nada más.